Bienvenidos y bienvenidas al curso Mecánica de Suelos II de la Universidad Continental. Como resultado de aprendizaje de nuestro curso, serás capaz de identificar las propiedades de los suelos para usarlos en diferentes proyectos de ingeniería civil donde se use como material de construcción. Los temas que veremos a lo largo del curso están distribuidos en cuatro unidades. Para verificar el logro de la competencia y contenidos de la asignatura, se realizarán evaluaciones constantes. Se tendrá una prueba de entrada del tipo prueba objetiva, la cual no tiene un peso. Posteriormente, se continúa con el consolidado 1, el cual está compuesto por la evaluación de la unidad 1 y 2 y tiene un peso del 20% de la nota final. Se continúa con la evaluación parcial, el cual tiene un peso del 20% de la nota. Se prosigue con el consolidado 2, el cual está compuesto por la evaluación de la unidad 3 y 4 y tiene un peso del 20% de la nota final. Finalmente, se realiza la evaluación final en el que se incluye el contenido estudiado a lo largo de la asignatura y tiene un peso del 40%. Respecto a la fórmula del promedio final, esta se obtiene de la sumatoria de los consolidados 1 y 2, junto a las evaluaciones parcial y final, cada uno con su peso conceptual respectivo. Antes de iniciar nuestro recorrido a lo largo de esta asignatura, es importante que te preguntes lo siguiente. ¿Por qué es importante el ensayo SPT? ¿Por qué es importante el ensayo SPT?